Adelante. Mire, en promedio de 35 mil maestros de todos los niveles. Efectivamente, los alumnos pueden ser vectores, como sabemos, son también portadores del virus en un momento dado, con menor agresividad, pero sí pueden ser vectores de contagio. Pero, si el maestro está vacunado y además las condiciones generales, los niños ahorita, aunque no van a la escuela, no quiere decir que estén encerrados en su casa. Si ustedes andan en la calle, andan en todos lados jugando, andan en actividades, entonces, lo que tratamos de prevenir es que los adultos no sean contagiados por los niños. Afortunadamente, en los niños, la actividad del virus es menos agresiva. Lo hemos visto por comportamiento. El riesgo de que los niños se contagien es porque puedan contagiar a los adultos. Pero, sí, desde luego, es un vector de contagio, pero al estar vacunados los maestros y el personal que labora en las escuelas, ya le da un factor de protección. Y si además se toman todas las medidas de seguridad de los niños, pues seguramente el riesgo se minimiza al máximo.